De lunes a jueves, cuando aumenta la temperatura... Yo no tengo ningún problema con desnudar mi cuerpo. ¡Hagamos entonces! Lo mejor es liberar toda esa energía... A ver, perrea, perrea. Pero sin abusar. No me voy a quitar la camisa, no se preocupen. El Hormiguero, a las 8.30. Te damos de qué hablar en el 7.